Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, finalizó el partido hoy del Everton contra el Leeds. El Everton no pudo ganarle al equipo de Marcelo Bielsa, y con este encuentro sería la cuarta derrota en apenas 5 partidos. A continuación, les mostraré el resumen con todos los goles. En el primer tiempo, hubo muchas oportunidades de ambos equipos. En el minuto 24, James marca un golazo, pero lastimosamente fue anulado por fuera de juego. La ansiedad le jugó una mala pasada. En el minuto 43, otro gol anulado para el Everton. Richard Rison desde el tiro de esquina cabecea, pero Godfrey interviene en la jugada. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 52, el arquero se equivoca y se la regala a James, que intenta hacerla épica, pero no salió. El primer gol viene en el minuto 78. Rafinha, con un potente remate desde fuera del área, pone a ganar al Leeds. Resultado final del partido, 1-0. Gente, ¿cómo vieron a James hoy en el partido? Dejen abajo un comentario con su opinión, que los estaré viendo todos. Bueno cracks, excelente partido por parte de James, y fue un partidazo muy reñido por ambas partes. Muchos goles fueron anulados, dos por parte del Everton y uno del Leeds. Hoy no fue titular Jerry Mina por los errores que tuvo en el partido pasado. Ancelotti le está perdiendo la confianza poco a poco. Por otro lado, como siempre, un error en defensa hace que el Everton pierda. Dura derrota para James y Ancelotti. Ya van demasiados partidos sufridos y derrotas. Muchas críticas salen de este encuentro, pero en mi opinión James si está más recuperado. Tuvo muchos buenos pases e intentos de goles, pero no basta para un equipo que a veces en unas jugadas no lo acompañan. En conclusión gente, otra derrota más. Ancelotti va a recibir muchas críticas, y también los jugadores. Hay que esperar cómo avanza todo, y qué dirán en rueda de prensa. En un próximo video les contaré más detalles. ¡Suscríbete al canal!